El alcalde Diego Ramos oficializó el lote donde se construirá el Palacio de Justicia de Dos Quebradas, que hará ubicado contigo a la sede de bomberos del municipio industrial. Este es un propósito del alcalde Diego Ramos de aprovechar los recursos del Ministerio de Justicia para apoyar proyectos de edificación para esta rama judicial. El alcalde procura brindar unas mejores condiciones a los juzgados del municipio, hoy hacinados en el CAM. Estamos muy felices, de verdad, porque esto le da identidad al municipio, esto le da progreso al municipio y en este sector también, que es un sector también maravilloso, donde quedan las partes institucionales del deporte, donde quedan bomberos y un sitio muy agradable. Este es un lote de propiedad del municipio con más de 2.000 metros cuadrados que la alcaldía aporta a la construcción del Palacio de Justicia del municipio industrial de Rizaral. Este es un lote que más o menos, alrededor de 450 millones, 500 millones, esta es nuestra donación para que no se van a llevar estos recursos para otro municipio de Colombia. El convenio es que la alcaldía aporta el lote y el ministerio construye su propia sede en este municipio. Es un lote que tiene unas características de localización importante en el municipio, en una zona que puede consolidar como un centro de administrativos y servicios, en la parte norte del municipio, con una muy buena accesibilidad vial, una muy buena solución en la movilidad, una facilidad de acceso a través del transporte público para toda la comunidad, todas las rutas importantes del transporte, incluyendo la conexión al sistema de transporte masivo.